Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Es un placer tenerlos nuevamente por aquí en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y en esta ocasión vamos a hablar de B13, Crónica Judicial, el más reciente libro de Emmanuel Carrer, este maravilloso escritor francés que ha dedicado gran parte de su obra a escribir libros de no ficción. Pero antes de comenzar, ya saben las recomendaciones de siempre, like, comentar, suscribir, activar el botón de la campanita para que les notifiquen apenas haya una nueva videoreseña. ¿Qué es esta cosa de la no ficción para entrar un poco en materia antes de abordar propiamente el libro y dejar como muy claro en el terreno en el que suele desarrollarse de manera muy cómoda y de manera genial Emmanuel Carrer? Básicamente los libros de no ficción o de non-fiction como lo llaman en inglés son libros basados en la realidad pero digamos que contados a diferencia de lo que sería una crónica periodística que digamos sería el hermano mayor de la no ficción Están contados con todas las estrategias de la novela, con las estructuras novelescas. Este género nace en Argentina pese a lo que mucha gente afirma que es en Estados Unidos, la realidad es otra. Rodolfo Walsh en 1957 publica una novela que se llama Operación Masacre que estaba un poco destinada a narrar los hechos de una serie de asesinatos a una serie de presos en lo que terminó por conocerse como los fusilamientos de José León Suárez. Nueve años después aparecería ya esta sí internacionalmente famosa en los Estados Unidos la novela A Sangre Fría de Truman Capote que es digamos justamente en su fama la que llega a todos lados de la que todo mundo se entera primero y de ahí que empiecen a especular que es la novela digamos que inaugura este nuevo género literario. Pero justo estas dos novelas sí guardan cierta diferencia que nos van a ayudar justamente a entender digamos los dos rieles sobre los que se mueve esta cosa de la no ficción y es que por ejemplo Walsh en Operación Masacre que sí está presente es decir sí hace un poco la voz del narrador él lo que estaba buscando en este libro era el esclarecimiento de la verdad saber que había pasado con esos asesinatos mientras que en La Sangre Fría Truman Capote se sabía la verdad se sabía quiénes eran los asesinos lo que no se sabía era el por qué y había que digamos había que desenredarlo había que llevarlo a la luz y ahí digamos van a ser este este gran género gran género literario pero a partir de ahí empieza a ver digamos una que otra novelita que va abonando y que va sumando cosas al género pero creo que es en este siglo cuando realmente ha explotado y ha dado varias de sus más grandes obras y creo que empieza justamente con Emanuel Carrer en el 2000 cuando publica El Adversario ella venía publicando algunas novelas digamos en el sentido más común novelas de ficción novelas como Bravura o como Fuera de Juego por ejemplo pero justo con el aparecimiento de El Adversario Emanuel Carrer vuelve a poner el acento insisto en el género pero además él se vuelve ya internacionalmente famoso él ya era un insisto un escritor reconocido en Francia pero con El Adversario va a llegar a todos lados y a partir de ahí ha consagrado su obra a hacer libros de este tipo después de El Adversario en el 2000 hizo en 2008 una novela rusa en 2011 hace De vidas ajenas, después hace El reino, después hace Yoga y ahora aparece con B13, con Viernes 13 que va a abordar todos los eventos que ocurrieron ese fatídico Viernes 13 de noviembre del 2015 con los ataques en París en varias sedes de propiamente la capital y de los suburbios por Saint-Denis Francia es un, hay que decirlo, es un gran semillero de grandes escritores que están entregando su talento y todo su esfuerzo a obras de este carácter aquí mismo ya hemos hablado por ejemplo de Iván Yablonca con su maravilloso y terrible al mismo tiempo libro de Leticia y el fin de los hombres donde se narra el feminicidio de Leticia Perré pero también está Concita de Gregorio por ejemplo que ella tiene una obra maravillosa que se llama Nada se opone a la noche también está Delfín de Vigan no, perdón, Nada se pone a la noche es de Delfín de Vigan Concita de Gregorio tiene una obra maravillosa que se llama Parece que afuera es primavera todas obras maravillosas, todas obras recomendables en España por ejemplo Javier Cercas hizo también lo suyo con una obra majestuosa que se llama Soldados de Salamina donde también va a relatar un atentado en el Senado es una cosa también tremenda ese libro acá en México no estamos lejos ya de estar empezando a construir una obra sólida dentro de este género Emiliano Monge por ejemplo hace no mucho público No Contar Todo que es una historia de propiamente la historia de los monjes en México creo que alguna vez ya lo mencioné también en este espacio Jorge Volpi con una novela criminal donde narra todos los eventos de la captura de Florence Cacés y por supuesto hace poco que también le acabamos de dedicar un espacio a Cristina Rivera Garza con el libro El Invencible Verano de Liliana es decir, la no ficción a diferencia de la novela tradicional lejos de basarse en la imaginación se basa en los hechos documentales pero lejos de narrarlos como si fuera una crónica periodística una fe del hecho criminal lo que hacen es relatarlo como si esto fuera una novela generando un impacto creo yo mayor y además más eficaz en la experiencia del lector justamente porque la novela sí permite utilizar ciertas trampas, ciertos artificios que es la adjetivación, la estructura que no están obligados, digamos, a seguirlos en los eventos de forma lineal de tal suerte que uno solo va siguiéndolos como testigo y que si uno ya estuvo al pendiente de los periódicos o de los diarios pues uno ya conoce los hechos y entonces, digamos, perdería cierta capacidad de sorpresa en lugar de eso, estos escritores lo que hacen es jugar justamente con el ordenamiento de datos es ahí, digamos, el único artificio novelesco en el que se meten y con eso, eso, le brindan al lector una nueva experiencia sobre el hecho evidentemente con esto que acabamos de decir este tipo de libros exigen de nosotros los lectores un pacto de fe hay que creerles a estos escritores que lo que nos están contando paso por paso, palabra por palabra, es real porque si no, pues definitivamente esto se cae deja de ser justamente una novela y se empieza a volver una crónica y las crónicas noticiosas son maravillosas pero digamos, esto sí es otra cosa y justamente todo esto que estoy diciendo este gran rodeo de introducción tiene que ver para poder entender un poco lo que va a ocurrir con B13, Crónica Judicial este libro extraordinario de Emanuel Carrer ¿de qué va? ya lo dije, los atentados que ocurrieron en París y Saint-Denis en noviembre del 2015 ese año horroroso, horroroso para Francia para París de manera concreta ese mismo año, en enero, el 7 de enero habían ocurrido los atentados de Charlie Hebdo es decir, Francia estaba muy convulsa muy sensible a la violencia en ese momento cuando esa noche del viernes 13 se da esta cosa que se llama Operación Chamal donde ocho hermanos atacan varios lugares de la ciudad de París e insisto, un poco de los suburbios en Saint-Denis una de esas zonas es justamente unas horas de plazas y de bares la otra es el estadio de fútbol porque esa noche había un partido de la selección francesa y el lugar donde ocurren los ataques más terribles donde muere más gente es en la sala del Bataclan donde esa noche había un concierto de The Eagles of Death Metal ¿cómo armamos esto? Emanuel Carrer divide este libro en tres partes y creo que sabe Emanuel Carrer después de ya está haciendo su sexta novela de este género ya sabe cómo abordar las cosas la primera parte dedicada a las víctimas va a conducir todos sus esfuerzos en hacer una relatoría de testimonios pero no sólo eso es decir esta primera parte que es muy dolorosa y muy sensible es al mismo tiempo muy trágica en varios sentidos evidentemente está centrada en los testimonios de la gente que estuvo en la sala del Bataclan de cómo empieza el concierto y están tocando y de pronto empiezan a sacudir las balas y la gente empieza a caer y la estampida y la gente pisando a la gente todas estas cosas horribles que podemos imaginar y hay una relatoría de hechos verdaderamente que me conmueve a mí creo que conmoverá a cualquiera que se acerque al libro donde podemos ver el amor y la empatía y la compasión que podemos llegar a tener los seres humanos relatorías de hechos de gente que de pronto ya veía a otras personas heridas en el piso arrastrándose en este en este mar de sangre que se van acercando y tratan de abrazarlos y protegerlos aunque no los conozcan tratan de salvarles la vida se dice en últimas palabras se acompañan en ese desgarrador último momento en la angustia profunda de la muerte inevitable están también los testimonios de las víctimas en segundo grado es decir no sólo de las víctimas no están los testimonios de la gente que muere por supuesto pero están los de los padres los de los amigos los esposos las esposas están las de segundo grado es decir la gente herida están también los testimonios de la gente circunstancial de las víctimas circunstanciales digamos que es que van a ser todas estas personas que presenciaron la gente que estaba afuera la gente que era vecina que desde sus ventanas vieron todo todo lo que estaba ocurriendo la estampida de gente huyendo de la de la sala Bataclan entonces toda esa parte va a ser bastante conmovedora y evidentemente bastante triste y bastante terrible pero también va a mostrar un lado que sorprende por los niveles de insensibilidad a los que puede llegar una persona ¿a qué me refiero? hay testimonios por ejemplo de gente que empiezan a hacer cierta militancia que empiezan a volver a hacer cierto activismo porque son amigos de las víctimas empieza a haber una relatoría de gente que justo busca justicia porque un amigo de ella de él murió en los atentados Emanuel Carré el conocedor de su oficio empieza a rastrear y empieza a jalar hilos él está buscando más testimonios está tratando en ese momento que es el inicio el juicio de estos atentados ocurre un año empieza un año después el 8 de septiembre y va a terminar hasta junio del siguiente y el siguiente año como podemos esperar es un juicio larguísimo y no podía no podía tomar pasos precipitados había que hacerlo todo muy calmado porque lo que estaba en juego era muy muy serio y era muy muy delicado bueno entonces está toda esta gente que está empezando a hacer activismo que crean asociaciones que empiezan a recaudar fondos evidentemente Francia tiene fondos para víctimas de atentados entonces hay una cuestión de digamos de restauración de daños evidentemente en estas circunstancias a una a una persona que perdió un familiar no se le puede restituir absolutamente nada pero bueno es tratar de acompañar de tratar de hacer un mínimo de justicia para los vivos y entonces está toda esta gente haciendo activismo justamente llamando a tomar conciencia y empieza Emanuel Carrera a descubrir que hay gente que miente que se hace pasar por víctima que se hace pasar por víctima circunstancial de esta gente que va pasando y que empieza a digamos a padecer estrés postraumático o gente como decía ahora que empieza a hacer activismo para que no se olvide el nombre de algún amigo o alguna amiga que murió en la sala y de pronto resulta que esas personas no existieron y lo que estas otras personas lo que estaban buscando era reconocimiento era protagonismo y era dinero es decir hay una parte muy miserable muy miserable en los márgenes de todas las tragedias que hay en el mundo no solo de actos terroristas de este tipo y eso es lamentable y como lo va narrando Emanuel Carrera como va contándonos estas historias generando estas vueltas de tuercas descubriéndonos quienes cuáles de todas estas historias estoy cuidando evidentemente no revelar los nombres de esas historias para que no para que esto no sea enteramente un spoiler y no nos precipitemos sobre los desenlaces de cada una de cada uno de estos testimonios en fin esta primera parte del libro es insisto terrible y conmovedora la segunda parte del libro está dedicado a a los terroristas a los acusados y esta parte es la que a mí particularmente me dejó más perplejo la que generó mayor sorpresa mayor curiosidad mayor asombro creo que es la parte que más me gusta del libro porque es la parte más reflexiva y más la que confronta de forma de manera más frontal los hechos porque evidentemente en esta parte solo hay un hay muchísimas personas que están acusadas pero son toda la gente indirecta quien facilitó los vehículos quien facilitó las armas quien facilitó los explosivos quien facilitó los documentos falsos etcétera solo hay uno de los perpetradores que está ahí que es el único que está vivo la pregunta va a rondar evidentemente la sala de juicios durante todo el tiempo si esta persona va a hablar si esta persona va a decir qué pasó cuáles fueron los los móviles y por supuesto muy importante porque él es el único de los ocho hermanos que no se inmoló porque no detonó su cinturón con explosivos y fue porque al final se arrepintió de lo que estaba haciendo por un acto no sé si llamarlo de cobardía o si sencillamente fue porque no funcionaron algún defecto mecánico y simplemente no explota sea lo que sea él está ahí y entonces va a empezar toda la construcción toda la construcción del caso y se van a escuchar las voces no sólo de los acusados en sus diferentes estados de intervención digamos sino también evidentemente la voz de los abogados tanto de la defensa de las víctimas como de la defensa de los acusados y esto se vuelve una cosa tremenda en términos de reflexión de juicio de derecho perdón de derecho internacional durante todo el tiempo que estuve leyendo esta parte yo estuve pensando y recordando en el libro maravilloso de Hannah Arendt Eichmann en Jerusalén y como como los jueces los estados la justicia en el afán de hacer algo bien terminan atropellando cosas y terminan llevando mal los procedimientos y como entonces no podemos nosotros decir que se está estableciendo justicia en un marco jurídico de igualdades es decir que pasa cuando gente que comete este tipo de crímenes hay que reconocer que también son sujetos apegados a derecho y que también tienen garantías y esto es la parte más 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 difícil en el caso del libro de Hannah Arendt de Eichmann en Jerusalén más allá de que todos sabemos que Eichmann tenía que ser sentenciado a muerte por los crímenes de la deshumanidad en los que había participado dentro de la Alemania nazi y el rol específico que él tuvo en la deportación de judíos hacia los campos de concentración hacia los campos de muerte no se puede cerrar los ojos y mirar hacia otro lado a la hora de entender que él fue secuestrado en otro país que fue sacado en contra de su voluntad que está siendo juzgado en un país en el que no cometió los crímenes y que está siendo juzgado por crímenes que en el país en el que se cometieron no eran crímenes es decir su caso evidentemente sirve para fundar leyes de derecho internacional el gran problema de este tipo de casos es que justamente al no esperarse pues no hay leyes que los prescriban no hay leyes que los anticipen la justicia en ese sentido no es preventiva es reactiva reacciona a los delitos que hay y tiene que operar casi casi con las manos atadas en este caso la defensa justamente de los ocho hermanos de los yihadistas se va a fundar en tratar de demostrar primero que intentar quitar la palabra terrorismo dentro de los crímenes para así lograr de alguna manera sentencias más indulgentes está claro que las sentencias los van a declarar culpables lo que busca la defensa es que no sean defensas tan severas en Francia no hay pena de muerte pero evidentemente si hay cadenas perpetuas entonces están buscando quitar la palabra terrorismo para que tengan sentencias más nobles que les permitan llegar a salir de la cárcel todos ellos son jóvenes evidentemente gente que ronda sus 20 años pero por otro lado también buscan demostrar que el estado como tal no tiene autoridad moral para juzgar y es ahí donde esto se vuelve sumamente complejo ¿por qué? porque a diferencia de los juicios abiertos donde hay un juez y las las distintas los distintos abogados presentan los casos y las evidencias frente a un jurado de ciudadanos elegidos al azar en los casos de terrorismo esto no aplica ¿y por qué no aplica? por miedo a las represalias por miedo a que vayan a hacer algo o vayan a atentar contra la libertad de los jurados atentando contra las familias o contra ellos mismos entonces para para evitar eso se vuelven cortes internacionales con solo magistrados son jueces estrictamente los que van a emitir sentencias entonces lo que busca la defensa de estos hombres es demostrar que el estado no tiene moral suficiente para juzgar ¿cómo pretenden hacerlo? cada que acusan a una de estas personas por ejemplo de tortura o cosas terribles de este tipo ellos van a estar apelando que el estado francés también lo hace en Siria cada cada crimen que se le señala ellos señalan que también el estado francés lo hace y entonces que declarar los actos de estos hombres como actos de terrorismo es declarar de alguna manera al estado francés como un estado terrorista entonces ahí está la gran dificultad de todo lo que va a ocurrir en términos de juicio de cómo se van a interpretar las leyes de cómo se van a presentar las evidencias y las fes de hechos es decir hay que entender que los abogados también están construyendo una narrativa y la narrativa que se imponga es la que va a ganar digamos porque esto es un juego quizá el juego más peligroso de todo el juego de la ley el juego de la constitución el juego de los derechos hay un momento donde Emanuel Carrer lo dice de manera muy clara básicamente desde el principio de los tiempos los juicios penales se crearon para que los hombres pobres no roben a los hombres ricos y los juicios civiles son para que los hombres ricos no jodan a los pobres es decir hay una diferencia incluso en términos de aplicación de la justicia y eso es lo que hace creo toda esta parte de los acusados una parte tremendísima reflexiva filosófica sobre los límites del derecho sobre los límites de la acción y de cómo podemos interpretar y cómo podemos juzgar una serie de delitos que no están contemplados en nuestros marcos jurídicos es decir es una parte ciertamente que empieza a utilizar un lenguaje muchísimo más técnico y eso lo vuelve no sé si más pesado al libro pero ciertamente la lectura es más lenta tiene que ser más cuidadosa porque justamente es la presentación de los hechos la presentación de las partes y entonces eso hace que uno como lector tenga que estar muy muy despierto porque evidentemente nada de lo que se está contando en la parte de los testimonios de las víctimas y en la parte de las defensas nos deja indiferentes es decir nos compromete y nos pone nos obliga a emitir una opinión a tomar una postura y eso es eso es brutal para dar paso por supuesto a la tercera parte y última parte del libro que son el tribunal cómo se va a operar y cómo se va a evaluar toda la evidencia todos los testimonios todo lo todo lo lo expuesto allá más de año y medio de ocurridos todos todos los terribles eventos y evidentemente hay un gran conflicto los jueces se enfrentan ya no sólo como también se puede como se puede suponer ya no sólo a toda la carga emotiva que se ha presentado en el juicio con los testimonios de las víctimas a toda la carga legal de evidencias que se presentó por parte de los abogados hay un momento durísimo donde se presenta el testimonio de un periodista que era vecino cercano del Bataclan y que él cuando empieza todo todos los disparos él se asoma desde su ventana con su celular grabando todo es decir él tiene una grabación muy larga de todos los eventos y por la sensibilidad en los juicios determinan que no van a pasar el video pero sí pasa en el audio es un audio de más de no recuerdo si si alcanza a rebasar los 40 minutos en todo caso es un audio largo donde se escuchan no sólo los tiros sino los gritos y el dolor y cuando empiezan a reproducir el audio en la sala de juicios a los dos minutos lo paran por lo que está provocando emocionalmente en todos en todos los que están ahí presentes entonces le le dan la tarea a un militar de transcribir toda esa grabación en en absoluto detalle es decir no sólo lo que se lo que se escucha que se dicen sino las detonaciones los gritos los gemidos de dolor etcétera etcétera y entonces llega el momento donde va a proceder esta lectura y este hombre declara que es lo más difícil que ha tenido que hacer en su vida imagínense un militar diciendo que esta lectura va a ser muy difícil porque de alguna manera él sabe que en un juicio es su voz y no la de los atacantes la que va a proferir esas cosas la que va a decir estas declaraciones políticas que evidentemente están gritando los los perpetradores entonces la lectura de 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 esta transcripción es brutal y lo que le produce a este hombre es igualmente brutal entonces los los tribunos los magistrados no sólo se tienen que exponer a todo esto expuesto en la sala sino a todo lo que evidentemente está pasando fuera de la sala es decir a lo que está pasando a nivel de medios de comunicación de redes sociales de prensa en general de prensa internacional es decir esto ya no sólo fue seguido por la prensa francesa fue seguido por todo el mundo en México en Alemania en Inglaterra en España en todo el mundo estábamos muy presentes de lo que estaba de lo que estaba ocurriendo a nivel a nivel de prensa entonces estos magistrados están con toda esta presión internacional encima de qué va a pasar de si la defensa logró establecer la suficiente evidencia para no declararlos como terroristas y condenarlos a cadenas perpetuas o si por el contrario la sensibilidad de la defensa de las víctimas logra su objetivo y logra lo que en su momento creo que logró el libro de Hannah Arendt establecer principios no el juicio de Hannah Arendt perdón lo que logra el juicio en contra de Adolf Eichmann que es establecer nuevas leyes de cortes internacionales para cuando se lleguen a repetir ojalá nunca este tipo de atentados este nuevo libro B13 crónica judicial de Emanuel Carrer no sé si estimarlo ya como su mejor obra porque creo que en este momento estoy todavía muy sensible lo terminé de leer hoy por la mañana hoy que estoy grabando esta esta reseña es algunas horas después de haberlo terminado de leer y de haber visto el documental de terror en París que está en Netflix y que eso me lleve a estimar el libro justo en ese en ese lugar ya ancillar dentro de la obra de Emanuel Carrer en todo caso si estoy seguro de no equivocarme al decir que es un libro fundamental dentro de su obra y que y que es un libro que todo mundo debemos de leer porque son de estos libros que nos demuestran que la realidad muchas veces si se impone a la ficción por ahora es todo les recuerdo mi nombre es Jonathan Frías y nos vemos y nos escuchamos muy pronto con un nuevo libro aquí mismo en YouTube en Spotify y en Amazon Music hasta pronto